por lo pronto si les parece vamos pasando con nuestra siguiente entrevista y que es con Jade, Jade Ramírez de Perimetral Press ahí en el estado de Jalisco y que hacen pues siempre un trabajo extraordinario y que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros en un ratote que no veía a Jade así que me da muchísimo gusto, Jade muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto muy buenos días, ustedes me dirán, la audiencia me dirá si me escuchan bien y me ven bien por acá con la señal pero pues un gusto estar otra vez en Rompimiento TV contigo Ernesto muchas gracias, buen día. Gracias Jade, gracias. Jade pues están publicando en Perimetral Press y en pie de página la una denuncia de abuso sexual y que además terminan acusándola de fraude y terminan encarcelando a esta mujer, un caso verdaderamente inenarrable, inadmisible, cuéntanos Jade de qué va. Gracias Ernesto, pues efectivamente es una una mujer madre de un niño de siete años que llevaba trece años trabajando en una empresa que se llama Grupo Mega, es una empresa muy poderosa, muy grande, que dota de servicios financieros y crediticios en distintos rubros industriales, de tecnologías de la información, gestiona créditos, microcréditos, sin garantías, etcétera, etcétera, también para la agroindustria o los agronegocios que son muy populares en esta región del Bajío y de Jalisco, y ella estuvo trabajando trece años como gerente de alianzas, sin mayor poder más que ese, gerente de alianzas, y durante esos trece años, los últimos cuatro, fue víctima de abuso y acoso sexual por parte del directivo, el director general de esta empresa, Ignacio Javier N., de quien no podemos revelar su totalidad identidad, durante cuatro años estuvo recibiendo tratos de acoso, que llegó al abuso sexual, tocamientos, darle besos en la boca, hacerle preguntas íntimas mientras se masturbaba en la área laboral, y ella no pudo aguantar más después de estos cuatro años de vivir bajo esta violencia en el Grupo Mega, en la empresa, y decide ir al Centro de Justicia para las Mujeres a interponer una denuncia. Antes ya lo había hecho con el propio dueño y propietario de la empresa, con Guillermo Romo, y la ignoraron por completo los directivos del Grupo Mega, va al Centro de Justicia de las Mujeres, y ahí procesan mal su denuncia, ella tiene la fuerte sospecha de que avisan al directivo de que lo estaba acusando, y la notifican en las oficinas de la empresa, no en el domicilio que ella citó, que es el de su abogado de ese entonces, y ahí se conoce en la empresa que ella estaba interponiendo esta denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres, que hasta hace poco menos de dos semanas, tres semanas, todavía formaba parte de la estructura de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ahora ya es un OPD, un organismo público descentralizado, es una red de centros de justicia, y de ahí pasan ocho meses en que no le resuelven en el Centro de Justicia para las Mujeres, continúa el acoso en la empresa, y después un fuerte operativo de la Fiscalía, dos camionetas RAM grises la interceptan con personal, no cien por ciento mujeres, sino personal también hombre, sin mostrarle una orden de aprehensión, le dicen que la tienen, y se la llevan detenida a los separos de la Fiscalía, donde contratos crueles e inhumanos, característicos de esta institución en Jalisco, la acusan, le dicen que está acusada de administración fraudulenta por parte del grupo negro. Esta represalia, Laura la toma como tal, como una represalia, pero la dimensión es lo que más la sorprende, por estar detenida, no le permiten tener comunicación inmediata con su familia, pasan muchas horas en la que la están pidiendo que rinda declaración, pero no formal, sino solo algunas preguntas, y de inmediato le dicen, o posteriormente le dicen más bien que va a ser trasladada al reclusorio femenil, logra hablar con su marido, este a la vez alerta a la mamá de Laura, y logran verla antes de que la trasladen a Puente Grande, donde se encuentran los juzgados penales y el reclusorio femenil de Guadalajara, y ahí lleva más de dos meses, casi tres meses, bajo este supuesto, le reclasificaron la administración fraudulenta por fraude, solo por fraude, no le han permitido salir bajo fianza, ni bajo ninguna circunstancia, han ignorado que ella en primer momento denunció al directivo, es un personaje sumamente poderoso en Jalisco, y ahí está llamando la atención, exigiendo justicia a través de su madre, a través de la asesoría legal que tiene, y llamando la atención de la sociedad, porque a todas luces ella considera que ha sido un abuso de poder, un tráfico de influencias, y que como ya lo menciona en la publicación que tenemos en Perimetral y en Pie de Página, pues la legalidad, la justicia, no ha estado de su lado, sino es una víctima más de corrupción en el estado de Jalisco. Ya, gracias Jade. Jade, esta empresa, operadora de servicios mega SADCB, SOFOM ER, repito, operadora de servicios mega SADCB, SOFOM ER, ¿a qué se dedica? Se dedica principalmente a otorgar financiamientos en infraestructura, en renta de maquinaria, a los agronegocios, para que puedan, los que ya tienen dinero, como decimos en la nota, tengan mucho más dinero, y a fortalecer negocios de gran escala con financiamientos. Hay una, un importante dato, esta empresa y el directivo, especialmente el director general que está acusado y señalado por Laura de acoso y abuso sexual, fue el encargado de concretar la firma de un proyecto muy grande en Jalisco, con la Secretaría de Desarrollo Rural, y de mucha importancia para el actual sexenio y el actual gobernador Enrique Alparo, de firmar el contrato de a toda máquina, la renta de maquinaria a municipios para obra pública, con involucramiento de empresas privadas también. Estamos hablando de que este es el tipo de relaciones, perdón, que este es el tipo de relaciones que tiene el grupo mega de esta envergadura y de este alcance, y a nivel internacional, pues también tiene muchas relaciones, porque incluso exhibe en su sitio web varias certificaciones, tanto en el desarrollo de la empresa, como también incluso se sostiene como una empresa socialmente responsable por una serie de procedimientos y de gobernanza interna, que atienden los derechos humanos, de igualdad de género, entre otros rubros que están certificados, pero de esa empresa estamos hablando. Contra esa empresa está luchando Laura por obtener su libertad y porque se resuelva este galimatías, donde se espuma la denuncia que hace ella y se engrandece el señalamiento de fraude. Ya que esta denuncia que ustedes están ahorita publicando, que están haciendo este trabajo periodístico, no sé si ya ha habido alguna respuesta por parte de alguna autoridad estatal o federal, según sea el caso. Pues lamentablemente no, Ernesto, hay que recordarle a la audiencia de Rompeviento TV que las oficinas del gobierno del estado, las oficinas de comunicación, en realidad, más que ser facilitadoras para generar conversación, entrevista, réplica, pues son unos obstáculos para quienes hacemos el periodismo. No ha habido un posicionamiento de la Fiscalía del Estado de Jalisco respecto al procedimiento irregular de la detención, no ha habido un pronunciamiento del Centro de Justicia para las Mujeres, no ha habido facilidad tampoco para entrevista, y también señalamos al sistema, a las que trae de cuenta sustantiva entre mujeres y hombres, que encabeza Paola Lazo, que tampoco es fácil, de fácil acceso, para conocer un posicionamiento, o más que posicionamiento, pues una respuesta a estos señalamientos de Laura. No ha fijado nada públicamente el gobernador, es un tema que está agarrando vuelo y que probablemente en los próximos días, a través de quienes cubren su agenda, se genere alguna respuesta, pero imaginamos que va a ser desvincularse del sistema de justicia en el estado de Jalisco, que también atraviesa una serie, una serie de crisis, y una serie de señalamientos muy fuertes por parte de jueces y magistrados, y de sociedad civil, sobre quienes son los tribunales de justicia en Jalisco, quienes tienen estos cargos, así que Laura está un poco empantanada. Hay conocimiento en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos también, y la estrategia legal está apelando a que Laura pueda salir en libertad bajo algunos supuestos importantes de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido con ella. Hasta ahora, principalmente, es sociedad civil, medios de comunicación, que hemos dado a la luz esta denuncia de Laura y su familia. La conversación está ahí, se está moviendo, pero las autoridades todavía no hacen ni un posicionamiento, ni una expresión oficial al respecto en este caso, y a todas luces, pues sí se ve que está bastante empañado, pero que además hay que decirlo, aunque se tratara realmente de una acusación de administración fraudulenta o de fraude, hay posibilidades de que ella pudiera llevar este asunto y su defensa en libertad. No es un tema que obligatoriamente requiera la prisión preventiva, sobre todo con algunas estrategias legales de ofrecer la visa y el pasaporte en comodato ante un juez para que ella pueda estar en libertad y resolver este calimatías porque a un dato importante es que Laura no se encargaba de otorgar créditos. Ella solamente era gerente de alianza, se encargaba de inspeccionar a los posibles clientes, de procesar algo de información, pero hay un consejo que está integrado por once personas y once directivos en la empresa, que era quien otorgaba esos créditos. Entonces, por ahí Laura sabe que no es el asunto, ella no cayó en algún procedimiento irregular, pero pues no le están permitiendo plenamente defenderse y además, el otro punto, se ignora la primera denuncia que ella hace, por lo que cree que todo esto se trata de una represalia. Ya, gracias Jade. Jade, ya nada más para terminar, la familia de, por lo que leo, Lucía Rivera, que te da la entrevista y que lo hace pocas horas antes de que publiquen ustedes eso, pues hay temores de represalia. Totalmente. La familia de Laura ha entendido el enorme poder que tiene Grupo Omega, no solo en términos financieros, sino también en relaciones y tejidos políticos. Por lo tanto, temen mucho por su integridad, por su vida, por la integridad del niño de siete años, que es el hijo que tiene Laura, y desde luego que hacen un llamado a que se siga observando esta situación, porque saben que evidenciar, si ya evidenciar el acoso y el abuso sexual de Laura detonó su detención irregular acusada de fraude, temen que a ellos mismos les pueda pasar alguna otra cosa, y eso quisimos advertirlo en la publicación de Perimental, que retoma pie de página, porque pues ya lo hemos visto en otras situaciones, en otros momentos, ¿no? Hay un aposo judicial, hay un seguimiento, si hay cómo materializar agresiones e inestabilidad que comprometan la vida y la integridad de quienes están luchando por la libertad de Laura. Ya, pues Jade, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada, y gracias también por este valioso trabajo que siempre realizan ustedes ahí en Perimetral Press. Te mandamos un fuerte abrazo, y fue un gusto encontrarte nuevamente. Gracias. Igual. Gracias, Ernesto. Nos encontramos pronto y daremos seguimiento. Gracias. 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 Gracias.